Mira la puta, espera, ya está, mira que título le pongo esta mierda, a ver, no sé, más zombies por 4, más zombies por 4, dying, dying later, ya estaría. Está mierdísima, a ver, vamos a continuar con, dying later, ahí está, dying later, vamos allá. Que calor de mierdas, joder. Mmm, ¿dónde estoy? Algo que quería hacer era cambiar las armas, ponerme armas mejores. 1065, 948, vamos a cambiarla. Ya está mejorada, le faltan dos mejoras, vamos a ponerle dos reyes, dos reyes, no, espera, no, a ver. Tengo un montón, 160, hay alguno que le suba más. Quería cambiarle 160, 29, tal vez guardarlo para, a ver, es que tengo esta por ejemplo, una super hacha, pero esta no se, a ver, no se, no sube mucho el manejo. Cuál es el que sube más el manejo del rey, 14, templario 14, no hay ninguno que suba más de 14, o es por el tipo de arma, como esas dos manos. Es una mierda. 935, 941. Esta incluso con mejoras solo llega a 900, y estas no se pueden mejorar. Algo que no suelo utilizar es el escudo. A ver, vamos, no sé, vamos a ponerle dos mejoras. Dos reyes, dos reyes. Dos reyes, durabilidad, un luchador, luchador, manejo 29. Manejo 29, más 4 de resistencia. El problema con estas armas es que, como es azul, no tiene muchas reparaciones y se gasta muy rápido. Bueno, vamos a ponérselo. 1200, 1100. El viejo y el mar. ¿Qué misión es esta? ¿Qué es ese ruido? Oh, pero esta es una de estas. Quería hacer otras cosas. Por ejemplo, esta. Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer esta. ¿Quién está en casa? ¿Será por abajo? ¿Quién está en casa? Vale. 52, incluso si bajan los frames. Incluso con todo en bajo. Tal vez se overclockera la tarjeta, pero no tengo buena ventilación en el case, en el gabinete. Fácil. Por el momento este juego es bastante terrorífico. Eso me gusta. Quería cambiarle también los ropajes cuando vaya con el este. ¿Los orígenes de qué? ¿Los orígenes de qué? Es un demonio. La madre. ¿Los orígenes de qué? De los Hijos del Sol. ¿Dónde miro esas mierdas? ¿Por aquí? ¿Dónde se ven esas mierdas? ¿Quién sabe? No puedo ver las notas, supongo que serán solo coleccionables o algo así. Comida. La función de la madre. Espera, me pica la mano. Vale, aquí esto se va a convertir en una casa. Creo que ya no he conseguido nuevos atuendos. No. 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 No, no, no No No, no No, no, no No, no No, no 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 escopeta de caza 100-02 100-02, 25-9 25-30 tiene menos cadencia, hace más daño hace menos 100-02 100-155 tiene 6 balas este no, pues está a tonero el cabrón pues no está mal un poco lento la cadencia pero tiene más tiene más balas si se pudiera toñar estaría mejor parece que esto es especial no 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 Quiero me atraer este cabrón Pero como... Quiero... y 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 hijo de puta pero me llevan la chingada y 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 le está haciendo daño, parece que se volvió se volvió esta pendejada no no y 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 como la chupan los hijos de la chingadona y 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 chingadra hijo de puta casi que mata el cabrón y 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 con silenciador pistola alemana silenciada tejido de uvidizo paquete de requisición hace menos daño pero tiene silenciador con silenciador y 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 300 y 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 de islote no puedo salir siento con el auto parece que se puede hay como una especie de rampa tal vez si por allá tal vez se pueda salir no, no creo ve y 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 Vamos a ver. Chingadera, ahí está el hijo de puta. Oh, chingada. Oh, genial. No, esto es para venir, tío. Mierda, 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 mierda. Oh, joder. Puta madre. Vamos, hijo de puta. Vámonos, vámonos, súbete, hijo de puta. Oh, chingada. Oh, mierda. Oh, mierda. Oh, mierda. Mierda, mierda. Oh, mierda. Oh... Oh... ¡Suscríbete! Vale, vamos a hacer esta misión mejor. No, joder... Hay que... repostar. Mierdísimo. O, está lejos. Hmm... ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No que tensión, por favor! ¡Suscríbete! Ya está, dales tiempo a los hermanos. ¡Suscríbete! 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 Martín, necesitamos ver. Veamos en el área de la cuarentena. ¿Sabes lo que la cuarentena significa? No usas esas palabras de cuarentena, Martín. Veamos a la caja de la caja. Y volví aquí rápido si quieres ver algo increíble. ¡Oh mierda! ¿Y este sitio? ¡Chica de la llora cómo salgo de aquí! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, chingadera! ¡Se me rompieron las putas llantas! ¿Qué sitio es eso de mierda? ¡Joder, pues di puntos! Justo cuando estoy tan cerca de conseguir los mierdas estos. ¡Chingadera! Dos servidones de combustible. Creo que los tengo. Quiero revisar esta área. Si es por aquí. Oh, no. ¿Dónde es? ¿Dónde está aquí? ¡Ah, puta madre! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pues hay que ponérselos de una vez. Frenos, ¿son estos? Sí. No, material sintético. Pero ¿qué es de estos, no? Cámenes militares. Solo hay uno, mierda. ¿Y este sitio qué es? Vale, no parece que sea... Que se pueda acceder. Ah no, ya está. Vamos, mierda, necesito conseguir los bidones de combustible desde ahora. Bueno, vamos a hacer esto. Un avión. A ver, ¿cuál es el otro? Es este. ¿Esto es aquí? No, al final. No, no, no. No, no. Ni por qué no estaría, no. ¿A que se sigue la cara de mi cuerpo? No. No. No, no, no. Vale, dos bidones, casi soy nivel 5 de leyenda. Chegadera, me dio. Chegadera. Porreco de puta, joder. Chegadera. Cuidado. Chegadera. 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 Oh, hijo de puta Joder Se rompió Mierda, no aguanto nada Y solo satelizo una vez Para puta Chuparla Puta Granaditas Una super molotov, habrá que gastarla Balas Macha cruel modificada, voy a venderla A ver, hay algo que pueda hacer Por lo norte Solo 93, 94 No me gusta Quiero más Quiero muchísimo más 186, no está mal, no está mal 300, mierda, van a llevar más Será mejor que me vaya Oh, ahí está Mierda, como voy a llegar al este Por lo menos no a completarlo Tal vez a la mitad Espero que no esté muy lejos Dios, nada tan puto lento Esta mierda ¿Dónde está el dibujo? ¿No es este? Joder No es este Es un solo Atilla, tengo un monolito Y... Está bajo el agua Pero puedo ver las restricciones de una pintura Creo que había una cabeza Creo que ¿Puedo haber sido una masca? Sí, tal vez Buena trabajo, señor Crane Bien, dije que eso es todo Ahora qué? Tienes que comenzar a descargar Mejor a la máscara A la máscara A la máscara A la máscara No voy a llegar por la esta Por el Air Supply Lo necesito Lo quiero Vamos por él A ver si llegamos A ver si llega esta mierda No voy a llegar ¿Vamos a ir paratrendarse? ¿Dónde vas? ¿Vamos a ir? Chuparla Bueno, al menos uno Aquí había cosas Aquí estaba el grande ese No, este ¿Qué es eso? Vamos a poder conseguir aquí Joder, no tenía que hacer la misión esa Como pensé que no había nada No lo investigué Un pantano There's so many Please, take this You saved my life No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, es del otro lado. Vale, desaparece al inicio del DLC. Pensé que estaba regresando, pero no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, se puede subir, habrá una pintura. No hay agua. Tengo que hacer el camino de regreso, en serio. Si me tiro por aquel lado, moriré. Está demasiado alto. Supongo que morir es mejor que hacer todo el camino. Oh, mierda. Lo hago o no lo hago. Me parece que pueda salir de aquí después. Ni siquiera parece que sea parte del mapa. De verdad no hay forma de salir de aquí. No sé, una cuerda o algo así. Una cuerdita. Mierda. Es que para hacer todo el camino de regreso es una mierda. Vale, no se puede llegar. Ya lo aburrí. Vamos a intentarlo. ¿Cuántos puntos puedo perder? Esa presencia todavía me falta un chingo. Vamos a probar. Oh, aquí voy. No me mates. No me mates. Oh, toma. Oh, que puto miedo. Vale, pues sí. Vamos a coger. Vale, sí se podría hacer esto. Lo aburrido. Lo aburrimo. Un bosque. Oh. Me tele-transporto al y flood. Vale, vale, pues si se podio 400, no esta mal vale, 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 vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vale, 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 vale vale, 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 vale vale, vale, vale Pues ya me aburrí ¿Y ahora qué? Voy a terminar por aquí Me faltan dos mejoras de nivel 6 También puedo vender estas mierdas ¿Cuántas tengo? Este Podría repararlo Una reparación Tengo este, dejo la de nivel 5 Y vendo todas las demás ¿Se puede reparar todavía? Vale Pues habrá que terminar por aquí